el presidente del congreso jose william zapata se refirió al pedido del jefe de estado para poder estar presente en el próximo foro de apec que se realizará en tailandia y manifestó que castillo terrones debería estar presente para cuando se presente a la misión de la oea que el mismo solicitó del mismo modo william zapata aseguró que desde el parlamento se ha solicitado que la agrupación de la organización de estados americanos oea que visitará al país pueda sostener una reunión en primera instancia con la mesa directiva del congreso y posteriormente con las demás bancadas que complementan el legislativo en otro momento el presidente de la mesa directiva del parlamento habló al respecto sobre el pedido de algunos funcionarios de entidades públicas quienes han solicitado el cierre del legislativo pedir que cierren el congreso es ir contra los principios que reflejan la constitución y las leyes nacionales es obviamente que está mal no se puede pedir que se cierre el congreso no se puede ir contra la voluntad del pueblo y la democracia la constitución y la ley esto fue lo que expresó además habló también sobre la posibilidad de que ministros que han sido censurados puedan volver a ser nombrados como titulares en los respectivos despachos que fueron colocados cree que un ministro que haya sido censurado ha tenido suficientes razones para ser censurado que puede ir desde situaciones que lindan con sentencias o incapacidad o una serie de cuestiones que se presenten a razón de sus competencias pero obviamente quiere decir que no tiene las competencias ni capacidad para estar en el cargo ni para asignar a quienes le van a suceder esto fue lo que informó para cada día mantenerte enterado de lo que ocurre en el perú te invitamos a que te suscribas a este canal y activas la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo te enteres inmediatamente de lo que ocurre en perú al instante también recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y darle like a este vídeo para así estar apoyando este canal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.